Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Salud modifica una vez más las restricciones y flexibiliza el uso de mascarilla, siendo solo obligatoria en municipios en rojo. Exdiputado Julio Juárez se declara inocente por el crimen del periodista Danilo López. Su sentencia será dictada esta tarde. Al menos tres horas diarias juega a un adulto en su teléfono celular. La pandemia incrementa el uso de juegos móviles y aquí le mostramos los datos de un estudio realizado en Latinoamérica. Corea del Norte anuncia el primer muerto confirmado de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Esto por un explosivo brote del coronavirus. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Qué gusto poder saludarle. Bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y será un gusto para mí, como todos los días, darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Comenzamos con sucesos. Bus extraurbano se accidentó al perder las llantas traseras cuando circulaba por el kilómetro 41 de la ruta interamericana. Bomberos municipales departamentales informaron que atendieron en el lugar a cinco pasajeros que sufrieron varias heridas al momento del percance. Un vehículo se incendió anoche en el paso a desnivel Dolores Bedoya de Molina, en la diagonal 6 y décima calle de la zona 10 en la ciudad capital. Bomberos voluntarios llegaron al lugar del suceso para apagar las llamas que habían consumido al automotor. Se cree que el suceso se dio debido a un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo. Motoristas fueron multados por agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala por circular en las banquetas de la Calzada La Paz, tramo entre el Puente Belice y Puente Cuatro Caminos de la capital. Amilcar Montejo, portavoz de PMT, informó que un aproximado de 15 motoristas fueron sancionados por incumplir la ley y poner en riesgo a peatones que circulan en el área. El piloto de un cabezal que transportaba bebidas perdió el control en el kilómetro 39.2 de la ruta CA9 Norte, jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso. Autoridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, indicaron que el tráiler perdió en control en una curva, lo que hizo que todo el producto que transportaba cayera en la cinta asfáltica. Agregaron que solo se reportaron daños materiales. Un vehículo y una motocicleta con reporte de robo fueron recuperados en tres allanamientos que realizaron investigadores de la DEC y el Ministerio Público en Chimaltenango. Durante las diligencias que iniciaron el jueves último, se reportó la captura de una persona que presuntamente estaría involucrada en el robo de estos vehículos. ¡Suscríbete al canal! Y en más noticias, luego de que el Ministerio Público solicitara el retiro de antejuicio al ministro de Agricultura, José Ángel López, el funcionario apareció junto al presidente Alejandro Llamatey en la inauguración del puesto de control Cuarentenaría Juan Luis Lizarralde en Tecunumán, San Marcos. Hasta el momento, José Ángel López no se ha pronunciado. El MP quiere investigarlo por la posible comisión de los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos dentro del caso Aso de Fira. Agradecemos al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El Ministerio de Salud hizo una nueva modificación al sistema de alertas y disposiciones sanitarias. flexibiliza el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico de 1.5 metros e incluye al sector educativo en el proceso de apertura a la nueva normalidad. En las nuevas modificaciones, se establece que el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social de 1.5 metros entre personas se mantendrá cuando el departamento se encuentre en el color rojo del tablero epidemiológico. En la alerta naranja, recomiendan mantener el distanciamiento y el uso del cubrebocas. Se exceptúa el tapabocas y la sana distancia cuando el color del mapa se encuentre en amarillo y verde. Luego de estas nuevas disposiciones del Ministerio de Salud relacionadas al uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados, nuestro compañero Henry Montenegro salió a recorrer el centro histórico de la capital para observar cuál es el comportamiento de las personas y también preguntarles qué opinan sobre el uso del cubrebocas por la pandemia. Henry, adelante, cuéntanos qué te han dicho los guatemaltecos. Buenas tardes. Compañeros en el estudio, muy buenas tardes. Y como bien lo decían, hoy hemos salido al paseo de la sexta avenida para observar cuál es el comportamiento de la población. Esto luego de las nuevas disposiciones que se han acordado por parte del Ministerio de Salud, principalmente en cuanto al uso de la mascarilla. Por ejemplo, las nuevas disposiciones lo que establecen es que esta es únicamente obligatoria utilizarla en espacios abiertos y cerrados en municipios en rojo. Sin embargo, ahora únicamente es una recomendación el utilizarla en espacios cerrados en aquellos municipios en amarillo y naranja. Naranja es el color de la capital en este caso y salimos y pudimos observar que no todas las personas están utilizando la mascarilla. Muchos de ellos ya han optado por dejarla o cargarla incluso en sus bolsillos. Otras personas incluso la cargan de forma inadecuada, es lo que hemos podido observar. Sin embargo, también hemos conversado con algunos guatemaltecos para que nos contaran acerca de cuál será su actuar a partir de ahora con estas nuevas disposiciones. Y muchos de ellos establecieron o señalaron que continuarán utilizándola, mientras otros únicamente señalaron que depende el lugar. Pero veamos a continuación qué es lo que dice la población. Cada quien cuida su salud y además estamos todavía con esta enfermedad y no sabemos hasta cuándo. ¿Usted considera que es demasiado pronto para que el gobierno quite o que ya no sea obligatorio usar mascarilla? ¿Usted considera que es demasiado pronto o ya es necesario? Es muy pronto. Yo pienso que todavía deberíamos seguir con la mascarilla. Sí, porque yo digo que si muchas la cargan, yo también. Claro, pero no por su salud, protección. Ajá, por la salud y protección. Si digamos, ¿en su caso va a continuar utilizando mascarilla aunque ya no sea obligatorio? Pues en la casa nadie se pone, ¿verdad? Pero cuando salen a trabajar, sí. La mascarilla la uso perfectamente, por como le digo, por precaución en aglomeraciones de gente. Pero como dicen, que esta enfermedad vino para quedarse. Hay gente que está vacunada y hay gente que no está vacunada. Así es, Rocío. Y además, con estas nuevas disposiciones también, por ejemplo, han habido cambios en cuanto al distanciamiento entre cada persona, ya que es únicamente obligatorio el mantener un metro y medio de distancia entre cada persona en aquellos municipios en rojo, pero únicamente es una recomendación en los municipios que se encuentran en naranja. Esto no aplica para quienes se encuentran en amarillo y verde. Recordando también que entre hoy en la noche y mañana se debe publicar la nueva actualización del semáforo epidemiológico, con lo cual se regirán los municipios para los siguientes 15 días. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. ...comprender cuáles son estas nuevas disposiciones, tomando en cuenta que se ha generado un poco de confusión durante los últimos días desde que se derogó el acuerdo gubernativo y comenzó el Ministerio de Salud a regir todo el tema. Vamos con Otto Ángel para que nos amplíe los detalles. Otto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Rochi. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión en esta emisión en directo. Pues sí, hay muchas dudas sobre qué es lo que se resolvió ayer y lo que sale publicado hoy. El gran punto de debate, Rocío, al final de cuentas es esto. La mascarilla, por lo menos para municipios como el de Ciudad de Guatemala y los que están en el área urbana de la capital. Pero el punto, Rocío, o qué es lo que ha resuelto el gobierno, tiene algunas implicaciones extra. Sí, en efecto, vamos a repensar primero con una gráfica que vamos a ver a continuación para tratar de resolver las dudas en líneas generales de lo que publica hoy el gobierno. A ver, en cuanto al lavado de manos, se mantiene la necesidad de un lavado de manos eficiente, ya sea con agua y jabón o con alcohol para matar cualquier posibilidad de virus que las personas puedan tener en las manos por el contacto con superficies o ese tipo de cosas. Eso no hay ninguna modificación. Tampoco hay modificaciones en el uso obligatorio de mascarilla y de distanciamiento de 1.5 metros cuando los municipios, es decir, no los departamentos, los municipios están en rojo. Por eso es importante el anuncio de mañana del semáforo epidemiológico, porque tampoco cambió todo el tema del semáforo epidemiológico. Va a seguir publicándose, la gente va a tener que seguirle poniendo atención. Tampoco se ha modificado el tema de los aforos, que bajo el semáforo en rojo, la gente debe saber o debe tener medidas de prevención cuando se trata de actos públicos. ¿Dónde están entonces las modificaciones? En que el gobierno ha determinado que cuando se está en amarillo y en naranja es recomendable pero no obligado el uso de la mascarilla y el distanciamiento de 1.5. Esa recomendación es un ideal, particularmente cuando se está en espacios cerrados, pero entonces se quita la obligatoriedad que estaba en el amarillo cuando está uno en espacios cerrados. Eso plantea un reto importante para colegios, para escuelas, para centros comerciales, para iglesias que van a recibir ahora a la gente con algún nivel de normalidad mucho más avanzado. La diferencia entre el semáforo naranja y amarillo con el verde va a ser la recomendación y no la obligatoriedad de espacios. Y esto Rochi también tenía una complejidad extra. Con el decreto del miércoles que establecía distanciamiento para espacios cerrados, en particular las escuelas públicas tenían un problema y que ya lo había adelantado la ministra de Educación que tenía que ver con que en los espacios cerrados se tenía que mantener 1.5 metros de distancia entre cada uno de los pupitres de los escritorios de los alumnos y eso obligaba que al ministerio tuviese que mantener una buena parte de los estudiantes todavía en modalidades híbridas. Con esta resolución que se publica hoy, el sistema público de educación e incluso las escuelas privadas podrían regresar de manera inmediata a sus alumnos porque solo es recomendable, más no obligado, el distanciamiento de 1.5. Y el otro gran asunto aquí tiene que ver con cómo va a quedar el semáforo epidemiológico. Oto, hay un tema aquí que preocupa a muchos guatemaltecos y es que dentro de las disposiciones se habla del lavado de manos, pero cuando nos ligamos al tema de educación, hemos visto durante los últimos días, años incluso, que no se tiene acceso a agua potable en las escuelas en especial públicas. ¿Qué medidas se han hablado que se podrán implementar para esto? Bueno, el ministerio ha adelantado, incluso cuando hablábamos a la Asociación de Propietarios de Colegios Privados, que había una estimación de cerca de 28 mil escuelas que tenían ya la infraestructura para gestionar o aprovisionar a los niños con un lavado de manos más o menos eficiente, es decir, terminar de enseñarles lo importante que es el lavado de manos para la higiene de las personas, Rocío. Y un último tema, Rochi, que tiene que ver con, a ver, alguien puede tener dudas todavía, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Y si no es obligatorio, ¿y si yo uso una mascarilla, qué? Bueno, la ley dice que los ciudadanos pueden hacer lo que la ley no les prohíba, así que si usted quiere seguir usando su mascarilla, puede seguirla usando con toda la libertad del mundo, es un asunto de decisión individual, nadie le puede obligar a quitársela en ningún lugar, salvo que alguna autoridad por un tema de identificación así lo requiera, pero lo que establece el gobierno para municipios en naranja y en amarillo es recomendable, la situación se ha desescalado bastante, ya los hospitales no tienen la gran cantidad de personas con enfermedades respiratorias, pero un antecedente también, Rochi, cuando hubo enfermedades similares en Asia, que fue necesario recluir a muchas personas hace 5 o 6 años con la fiebre aviar y otro tipo de virus, se quedó la práctica de muchas personas de usar sus mascarillas cuando la gente está enferma o cuando el entorno pudiese estar enfermo. Y eso, Oto, veremos entonces qué sucede durante los próximos días, habrá que ver también cómo se comporta el virus ahora con estas nuevas disposiciones y si realmente se registra un alza significativa de contagios. Muy atentos entonces al semáforo epidemiológico para conocer si su municipio se encuentra en color verde, naranja o rojo. Oto, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran saludo, Rochi, un muy feliz fin de semana a ti y a toda la audiencia de Noticiero Botevisión en esta emisión en directo. Hablemos de lo que sucede en el mundo. Corea del Norte anunció hoy el primer muerto confirmado de COVID-19 por un explosivo brote de la enfermedad que se expandió a nivel nacional y tiene a 187 mil personas aisladas y tratadas por fiebre. Veamos. Corea del Norte anunció el viernes su primera muerte confirmada de COVID-19. El aislado país comunista tiene a 187 mil personas aisladas y tratadas por fiebre. Corea del Norte confirmó el jueves su primer brote de COVID-19 y desplegó un sistema de prevención epidémica de emergencia máxima después de que varios enfermos con fiebre en Pyongyang dieran positivo a Omicron. El líder Kim Jong-un dirigió un encuentro de emergencia de su buro político el jueves y ordenó confinamientos por todo el país en un intento de contener la propagación. Con sus 25 millones de habitantes sin vacunar contra el COVID-19 y una deficiente infraestructura sanitaria, Corea del Norte puede sufrir ante un gran brote de la epidemia, según expertos. Kim Jong-un utilizó por primera vez una mascarilla cuando se reunió con su buro político. Altos funcionarios también utilizaron mascarillas durante la reunión. Esta es la primera vez que Corea del Norte ha mostrado una imagen así. Esto muestra que Corea del Norte está teniendo una gran sensación de crisis. Horas después de anunciar su primer brote de coronavirus, el régimen comunista lanzó tres misiles balísticos de corte alcance desde la zona de Sunan, cerca de la capital, en su decimosexto ensayo armamentístico desde enero. Corea del Norte anunció públicamente el brote de casos confirmados de COVID-19 y lanzó una prueba de misiles por la noche. Esto en realidad indica que Corea del Norte realiza pruebas de misiles con más frecuencia para revertir la atmósfera depresiva entre los ciudadanos norcoreanos. Corea del Sur condenó las continuas provocaciones con el lanzamiento de misiles balísticos a pesar del brote de coronavirus. Ante la necesidad de ayuda sanitaria, algunos expertos consideran que este test podría retrasarse, pero otros lo ven todavía más probable. En otros temas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, pidió el viernes a su homólogo ruso, Sergei Shoigu, un alto al fuego inmediato en Ucrania, pero la llamada entre ambos no pudo resolver ningún problema grave, dijo el Pentágono. Austin instó a un alto al fuego inmediato en Ucrania y enfatizó la importancia de mantener las líneas de comunicación. Así lo señaló el Departamento de Defensa en un comunicado. Los dos ministros hablaron por primera vez desde el 18 de febrero, pocos días antes del estallido del conflicto en Ucrania, añadió, sin dar más detalles de la conversación. Según un alto funcionario del Pentágono, la llamada en sí no resolvió ningún problema grave ni condujo a cambios directos en lo que hacen o dicen los rusos. Rusia suspenderá mañana, sábado, el suministro de electricidad a Finlandia, anunció este viernes la empresa importadora en momentos de crecientes tensiones entre los dos países por el acercamiento del país nórdico a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. Estamos forzados a suspender la importación de electricidad a partir del 14 de mayo, indicó en un comunicado el operador Rao Nordic, filial del grupo estatal ruso Interrao, con sede en Helsinki. Rao Nordic no tiene la capacidad de efectuar pagos por la electricidad importada de Rusia, explicó. Esta es una situación excepcional, sin precedentes en los 20 años de nuestra historia, agregó el grupo, que espera que la situación se resuelva pronto y que el suministro se reanude. Miles de palestinos se despidieron este viernes en Jerusalén de la periodista palestina estadounidense Shiren Aboghle, fallecida el miércoles durante una operación militar israelí en Cisjordania, en una tensa jornada después de que la policía israelí interviniera al principio del cortejo fúnebre. Varios incidentes violentos estallaron en Jerusalén, cuando la policía israelí quiso dispersar a una multitud tras la salida del péretro del hospital. Imágenes transmitidas por Palestine TV muestran que el ataúd casi cae al suelo mientras los policías dispersaban a la gente que ondeaba banderas palestinas. La Unión Europea se declaró consternada por este uso inútil de la fuerza, según la media luna palestina, 33 personas resultaron heridas durante el funeral, de las cuales seis tuvieron que ser hospitalizadas. Un hombre que se encontraba hospitalizado en estado crítico falleció, con lo que suman 46 de los muertos a consecuencia de la explosión del hotel Saratoga en La Habana, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento se reportan 46 fallecidos. El paciente, que fue notificado el día de hoy, se encontraba en estado crítico en el hospital Calixto García, dijo el nuevo balance de esa entidad esta mañana. El fallecimiento se produce cuando el país cumple dos días de duelo oficial, decretado por el presidente Miguel Díaz-Canel. Esta noche se realizará una vigilia en las proximidades del hotel que hace una semana explotó por una fuga de gas. Porque yo a veces siento que él me va a llamar y me va a decir, mamita, ahorita llego. Guardo las esperanzas de que podría encontrarlo con vida, a como también 50% que quiero encontrar su cuerpo, porque tampoco se merece que me lo hayan dejado como tirado. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Exdiputado Julio Juárez se declara inocente por el crimen del periodista Danilo López. Su sentencia será dictada esta tarde. Tenemos los detalles al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Estamos de vuelta con más noticias. Esta mañana el exdiputado Julio Juárez, ante el Tribunal de Mayor Viesgo B, se ha declarado inocente por el crimen del periodista Danilo López. Estas han sido sus últimas palabras antes de la sentencia que será dictada a las 14.30 horas. El periodista Edwin Pitán tiene información del caso. Edwin, cuéntanos un poco más. Vamos contigo. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Este día se está desarrollando la última audiencia en la que se estará dictando sentencia al exdiputado Julio Juárez. Esto por el crimen del periodista Danilo López, el 10 de marzo de 2015, en el Parque Central de Mazatenango, en Xuchitepeque. Este día el exlegislador ha acudido junto a sus abogados al piso número 15 de Torre de Tribunales, allí en la sala de audiencia del Tribunal de Mayor Riesgo B, que es presidido por Janet Valdés. Esta mañana él se ha sentado frente a los jueces de este tribunal y le han otorgado la última palabra. Él ha hablado acerca de este crimen y manifiesta hasta este último día que es inocente. Aquí estoy ante ustedes, ante los medios de comunicación, ante la sociedad de Guatemala, diciéndoles que confío en que ustedes se den cuenta de mi inocencia y que jamás huí. Siempre enfrenté todo esto, a pesar de que trataron la manera de quererme vincular de una y otra manera. Y bendito sea Dios, no tengo nada que ver. Para mí, Danilo López era mi amigo y siempre lo tendré en mi corazón. Durante el juicio, el exdiputado Julio Juárez ha sido señalado de ser el autor intelectual del asesinato de Danilo López, quien se encontraba en una actividad del Día de la Mujer ese 10 de marzo de 2015. Hay testimonios de exagentes de la Policía Nacional Civil que participaron en la vigilancia de Danilo López y manifiestan que ha sido el exdiputado quien planificó este atentado. Además, los sicarios también han inculpado al exlegislador. A las dos y media de la tarde está previsto que los jueces que integran este tribunal vengan a conocer su sentencia. Con imágenes de María José Monilla, reportón Edwin Pitán. Edwin, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes entonces a la información que tengas para nosotros en nuestras próximas emisiones acerca de esta sentencia. Mientras tanto, hablamos de otras noticias. En Mazatenango, vendedores de mariscos están preocupados ya que luego de que se dieran a conocer los casos de intoxicación por alimentos afectados por la marea roja en Tiquizate, Escuincla, las ventas han disminuido hasta en un 50% y temen pérdidas considerables si esto continúa. El área de salud pide a la población evitar el consumo de moluscos afectados por la marea roja. El resto de mariscos no tienen ninguna restricción. Y debido a que Escuincla se posiciona en primer lugar a nivel nacional en casos de niños con desnutrición, la delegación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el departamento pidió a los alcaldes en la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo que se formen las oficinas municipales de seguridad alimentaria y nutricional. Con el objetivo de que se implementen programas y que menores sean atendidos de forma integral y oportuna, Roger Kuruchich, delegado de CESAN en el departamento, informó que 10 municipios cuentan ya con estas oficinas, pero se necesita integrar a Guanagazapa, Iztapa, San Vicente Pacaya y Palín. Según estadísticas del área de salud de Escuincla, el 2021 cerró con 2.000 casos de niños con desnutrición y en este año se ha logrado recuperar a 500 de estos niños. Cumple tu sueño de estrenar tu primer esiúdico en la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Sin la presencia del alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, los alcaldes indígenas del Valle de Palajunoj se reúnen este mediodía con el presidente Alejandro Llamaté. Ampliamos esta información con nuestro corresponsal, Maynor Toc, desde Xelajú. ¿Cómo estás, Maynor? Un saludo para los televidentes de Noticiero Guatevisión. El presidente Alejandro Llamaté este mediodía se reúne con los alcaldes indígenas del Valle del Palajunoj en este salón a mis espaldas. Esta reunión ocurre días después de que estas autoridades de esta área rural de Quetzaltenango visitaron casa presidencial para pedirle al gobierno sea el intermediario para poner fin a un conflicto de dos meses que la municipalidad de Quetzaltenango mantiene con esta comunidad rural. Recordemos que el problema que derivó esta problemática, que hasta este momento no tiene una salida, es el plan de ordenamiento territorial y una promesa de campaña por parte del alcalde Juan Fernando López, quien, siendo el candidato a la alcaldía de Quetzaltenango, prometió a las autoridades indígenas derogar, dejar sin efecto el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, cuando tomó posesión, y esta ha sido la petición y el reclamo de las autoridades, el alcalde se ha negado rotundamente a cumplir esa promesa de campaña. Posterior a esta reunión, se espera que hayan algunos acuerdos también con la municipalidad de Quetzaltenango. Extraoficialmente se conoce que el consejo de Quetzaltenango viajaría a la ciudad de Guatemala a reunirse con el presidente la próxima semana. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Al menos tres horas diarias juegan un adulto en su teléfono celular. La pandemia incrementó el uso de juegos móviles y al regresar de la pausa le damos los datos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero contarle que la industria de los juegos móviles ha crecido a pasos agigantados y con la llegada de la pandemia, los adultos adoptaron dichos juegos como parte de su día a día. Es por eso que Cisneros Interactive y JustMob junto a OneDevice hicieron un estudio para conocer más sobre esta tendencia que llegó para quedarse. Paula Ozaeta nos cuenta más. Paula, ¿cómo estás? Te escuchamos. Gracias, Rocío. Buenas tardes. No me dejarás mentir, pero con la llegada de la pandemia y el aislamiento, muchos convertimos los juegos móviles en una de las actividades favoritas de nuestro día. Y aunque ya estamos en la nueva normalidad, la tendencia continúa. Un estudio de Cisneros Interactive que se hizo en Latinoamérica, en donde el 82% de las personas de entre 18 y 34 años indicaron que juegan varias veces a la semana. De hecho, la mitad de estos lo hace tres veces al día, todos los días en su celular. Estamos hablando de una audiencia que juega todos los días, o sea, es constante, lo hace con mucha intensidad porque tiene mucha frecuencia, lo hace varias veces al día. Y además de todo, consume muchísimo tiempo dentro del mundo del gaming. Estamos hablando de que el 32% de todo el muestreo supera la hora diaria. Y si yo lo comparo con el estudio que hicimos en el año 2020, 2021, de otros países, te puedo decir que es muy similar. El mundo del gaming es considerado un mundo de donde el usuario está sociabilizando, no solamente está jugando, sino está sociabilizando. Y además de sociabilizar, es un momento de la negación donde se encuentra feliz o muy feliz, según nuestros resultados. Estamos hablando del 72%, lo considera, estamos hablando de tres cuartos de las personas, considera que está feliz o muy feliz cuando está jugando. Pero además de convertirse en una herramienta para socializar, también se ha convertido en una plataforma de crecimiento económico para las marcas, pues la gente compra dentro del juego, pues ya son personas con poder adquisitivo. Que simplemente por un video vas a tener doble de monedas o una vida extra. Y uno puede aceptar y cancelar. Y sabe que cuando uno acepta, ve ese anuncio, termina, rime la recompensa y puede seguir jugando sin ninguna alteración en su juego. Entonces por eso es que, incluso también es sorprendente como el estudio muestra que aquel que decide ver un video para redimir una vida, el que no lo hace, de esa manera hace lo que llamamos compras in-app, o compras dentro de la aplicación, ya sea para contenido extra, para lo que es mejoras dentro de la aplicación, o bien vidas extra. Estamos hablando de que el 50% decide gastar dinero dentro de las aplicaciones de juego, cuando quizás, y estamos hablando de todos los encuestados de 18 a 24, 25 a 34, y de más de 35 años, el gran porcentaje que realiza compras es la brecha que está entre 25 y 34 años. Más del 60% de los participantes del estudio dijo que seguirá jugando con la misma intensidad cuando todo regrese a la normalidad, y el 61% dice que lo hace para entretenerse o desestresarse. El 67% de los jugadores juegan smartphones, y los que tienen 25 años también lo hacen en las tablets. Con estos interesantes datos, Rocío, regreso contigo. Buenas tardes. Queremos felicitar a todas las madres guatemaltecas que nos inspiran a través de su amor incondicional. CPS Corredores de Seguros. La felicita en su día. Presenta. Y usted sabe que para Guatevisión y Prensa Libre, sus mensajes, videos, imágenes y denuncias son lo más importante, así que le agradecemos por interactuar con nosotros todos los días. Comenzamos con las fotografías que recibimos de la ciudad capital. Se trata de imágenes que muestran vehículos que circulan en la zona 9 capitalina, pero con placas alteradas. Nuestro televidente pide a las autoridades de tránsito que efectúan operativos para contrarrestar esta práctica que se ha vuelto común en el país. Damos paso al reporte que nos envió Ricardo. Se trata de un video que muestra la discusión entre agentes de tránsito de la ciudad capital con los ocupantes de un camión que descargaban mercadería. El motivo de la discusión fue la colocación de un cepo al vehículo en mención. Ese es abuso de autoridad. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Perdón, tu nombre ya ha pedido. Eso va a ir ahorita a las noticias, hermano. Esa es abuso de autoridad definitivamente, definitivamente. No, 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 no. Esa es abuso de autoridad porque esa es área de trabajo. Es área de trabajo. Esa es área de trabajo, papá, hombre. Mejor andar a trabajar de verdad, no hacer esto. Por segunda oportunidad, nuestra televidente María Pérez nos envió el reporte que da a conocer que en la 18 avenida 1-39 de la zona 6 de la ciudad capital hay personas que rocian aceite en la banqueta para evitar que los transeúntes se puedan sentar. Nuestra televidente nos escribió que esta situación ya ha causado la caída de algunos peatones. ¡Feliz día a todas las madres guatemaltecas y del mundo! Se los deseamos con todo nuestro cariño, CFS Corredores de Seguros. CFS Corredores de Seguros presentó Vamos ahora con Amilcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, para conocer el reporte de tránsito. La Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le desea muy buen provecho. Asimismo, le informa. Más de 25 motociclistas fueron multados durante la primera jornada. Esto por circular sobre la banqueta de espacio peatonal Áreas Verdes y no respetar el paso de peatón. Le hacemos el llamado al cumplimiento de la normativa existente para la circulación y, por supuesto, para el respeto de los demás usuarios. Nos reportan que una motocicleta derrapó en la calle Martí 11, avenida A de la zona 2. Bomberos voluntarios han llegado en su auxilio y será trasladado a un centro asistencial. Durante la madrugada, un vehículo de transporte de carga colisionó contra una señal direccional en el diaducto del obelisco. Ya se tomaron las acciones pertinentes y procedieron al retiro del rótulo. Con ello, se evita el riesgo y la vulnerabilidad al pasar de zona 10 hacia el área del Boulevard Liberación. Bomberos han llegado en auxilio de un motorista. Esto tras una colisión en la ruta El Atlántico, kilómetro 6.8, zona 18. En unos minutos será habilitado el paso. En la incorporación de la décima avenida a la calzada San Juan, zona 7, tenemos un vehículo de transporte de carga con fallas mecánicas. Se coordina su retiro. Se acciona para poder quitar de la vía pública un pick-up con fallas mecánicas, lo cual dificulta el tránsito que va de la colonia Las Charcas hacia Ciudad San Cristóbal. En la calzada Roosevelt 24 avenida de la zona 11, tenemos un vehículo con desperfectos mecánicos en el carril izquierdo. Se realizan las acciones necesarias para habilitar el paso hacia el área del Trébol. Si necesita apoyo vial, nos quedamos a la orden en los teléfonos 1551 y 2380 1099. Nosotros somos la PMT Guatemala. En todo. Porque yo a veces siento que él me va a llamar y me va a decir, mamita, ahorita llego. Guardo las esperanzas de que podría encontrarlo con vida, a como también 50% que quiero encontrar su cuerpo, porque tampoco se merece que me lo hayan dejado como tirado. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. El Papa Francisco viajará a Canadá para pedir disculpas por abusos que se han cometido en internados. Tenemos los detalles cuando volvamos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Estamos de vuelta con las noticias. Quiero contarle que Huehuetenango se prepara para celebrar su feria departamental en honor a la Virgen del Carmen tras el cambio de medidas sanitarias por parte de autoridades. Ahora ya trabajan en conformar las diferentes comisiones y preparar el sitio donde se llevarán a cabo las actividades. El periodista Mike Castillo está en el lugar con la información. Mike, buenas tardes. Rocío, muy buenas tardes. Justo saludarles. Y como ya lo has mencionado, las autoridades de Huehuetenango decidieron que sí habrá celebración de las tradicionales fiestas julias del 13 al 17 de julio en honor a la Virgen del Carmen. Y es que una vez terminadas las restricciones o que se relajaron las restricciones por parte de las autoridades de gobierno, pues aquí ya se está trabajando para organizar las diferentes comisiones y de esta manera poder realizar las diversas actividades que se tienen acostumbradas. Aunque no durará dos semanas como en ocasiones anteriores, lo que se dice por parte de las autoridades municipales es que será una feria distinta. Nuestra intención es estimular la economía, dar oportunidad a los comerciantes de que puedan realizar su actividad inherente a su actividad comercial que desarrollan en todo el país, pero también darle una oportunidad a los vecinos, a las familias huehuetecas, un momento de solaz esparcimiento, el que podamos ir reforzando los lazos sociales. En la conferencia de prensa que da el alcalde hace referencia que aún no se ha conversado con autoridades educativas para saber si habrán desfiles. De momento únicamente se está considerando el de carrozas, aunque la feria no durará dos semanas como tradicionalmente se ha hecho, los pocos días tendrá una feria diferente, una feria que se merecen los huehuetecos según el anuncio de las autoridades. Hasta aquí este reporte con esta información. Regreso con ustedes a los estudios desde Huehuetenango, reporta Castillo, Noticiero, Guatevisión. Mike, muchísimas gracias por esta información. Damos ahora un giro y hablamos de temas internacionales. Un grupo de legisladores de Estados Unidos, compuesto por 18 demócratas del ala izquierda del partido, envió una carta al presidente Joe Biden pidiéndole levantar las sanciones contra Venezuela y continuar el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. La misiva, fechada el 10 de mayo y promovida por los miembros de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva y Jesús Chuy García, afirma que las medidas punitivas contra Venezuela aplicadas por la anterior administración republicana de Donald Trump solo sirvieron para exacerbar la crisis humanitaria en la potencia petrolera. Exhorta además a Biden a continuar el compromiso constructivo de la Casa Blanca hacia Venezuela, luego que en el viaje en marzo de altos funcionarios de Washington a Caracas permitieran la liberación de dos estadounidenses detenidos allí desde hacía años, así como el aparente compromiso de Maduro de reiniciar el diálogo con la oposición, suspendido desde octubre. El lunes que viene va a empezar en las bolsas... La escasez de leche en polvo para bebés podría durar algún tiempo, así lo insinuó este viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Brian Deese, subrayando que la prioridad del gobierno es la seguridad. Este problema no se resolverá en un día o en una semana, dijo Brian Deese y a CNN. A la pregunta de si los padres deben estar preparados para que dure semanas o meses, Deese se mantuvo elusivo. Necesitamos ver cómo progresa en tiempo real, dijo, instando a los padres a recurrir a sus médicos en caso de necesidades urgentes. Según el proveedor de datos, Data Assembly, la tasa de desabastecimiento de fórmula de leche infantil alcanzó el 43% a fines de la semana pasada. Imágenes difundidas revelan que Isabel II apareció sonriente este viernes en una prestigiosa competición ecuestra en Windsor, buscando disipar la preocupación sobre su estado de salud, pocos días después de que fuera reemplazada por su hijo Carlos en una importante cita parlamentaria. Muy aficionada a los caballos, la reina de 96 años fue fotografiada sonriente y relajada cuando llegaba a bordo de un automóvil al Royal Windsor Horse Show cerca del castillo de Windsor, unos 40 kilómetros al oeste de Londres, donde reside desde el inicio de la pandemia. Con gafas ahumadas y una chaqueta de punto azul oscuro, apareció sentada en el asiento delantero de un Range Rover. El Papa Francisco visitará Canadá del 24 al 30 de julio en un viaje durante el cual pedirá disculpas públicamente por la violencia ejercida durante décadas contra las poblaciones autóctonas en internados católicos. El Papa Francisco visitará Canadá en julio para pedir disculpas por los abusos cometidos durante décadas contra poblaciones autóctonas en internados católicos. Según un comunicado del Vaticano, el pontífice visitará las ciudades de Edmonton, Quebec y Caluit entre el 24 y el 30 de julio. En abril, el Papa argentino pidió perdón durante una audiencia en el Vaticano ante las delegaciones de los Medis, Inuits y pueblos originarios de Canadá. En esa ocasión, Francisco fue invitado personalmente por las comunidades para que visite sus regiones. Entre finales del siglo XIX y la década de 1980, unos 150.000 niños indígenas, mestizos e inuits fueron reclutados a la fuerza en 139 internados en Canadá, donde fueron apartados de sus familias, su lengua y su cultura. Miles murieron, principalmente de desnutrición, enfermedades o negligencia, en lo que el Comité para la Verdad y Reconciliación definió en 2015 como genocidio cultural. Otros fueron abusados física o sexualmente. En el último año, el hallazgo de más de 1.300 tumbas anónimas de niños en los sitios de antiguos internados sacudió Canadá y muchos supervivientes esperan un gesto contundente del Papa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y, como siempre, es un placer poder acompañarles. Espero tenga usted un excelente fin de semana. Cerramos esta emisión de Noticiero Guatevisión con los siguientes detalles. El catálogo de música del legendario grupo de rock británico Pink Floyd es objeto de codicias por parte de Warner Music y BMG, empresa de gestión musical alemana aliada al fondo americano KKR, según el Financial Times. El acuerdo podría superar los 500 millones de dólares, según el diario financiero que cita fuentes cercanas al caso. Podría incluso superar el monto de la venta el año pasado del catálogo de Bruce Springsteen a Sony Music, cuyo importe había alcanzado los 550 millones de dólares, según la prensa estadounidense. Un récord, añade el periódico.